por la jornada 8 de la serie b de italia el cagari de jan luca la padula igualó sin goles en su visita al lleno el delantero nacional volvió a ser titular pero sólo jugó hasta los 78 minutos cumpliendo una decente actuación ya que estuvo movido su porto de frente de ataque como siempre friccionando los defensas contrarios ganando menos del 20 por ciento de duelos individuales aunque dentro del área pudo rematar al arco rival aunque sin generar demasiado peligro porque su equipo fue totalmente dominado por el equipo local pero estos no pudieron aprovechar todas las ocasiones de gol para llevarse la victoria con este resultado el equipo rosso blue sigue fuera zona de playoff de ascenso con 11 unidades y la próxima fecha recibirán al brecha el 15 de octubre y este vídeo llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro kiki cardoza gustavo espinoza carlos quiña air andonaire enrique llanayaco ángel benjamín gonzález iguas gerson almeida daniel canazas ricardo edgar chávez manchego gabriel córdoba cristian ugarte javier sánchez corro y un saludo especial a nuestros miembros master sebastián simpión y honramos con un saludo especial al dios del canal asmodeus que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados accediendo a vídeos inéditos detrás de cámaras bloopers blogs hasta hacer partícipes de grandes beneficios mensuales si así como ellos quiere ser reconocido en todos nuestros vídeos y directos sólo dale al botón unirte y se parte de esta gran hermandad no te olvides que si quiere estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao un saludo especial a la campanita nos vemos en el próximo vídeo chao